Dimitri Vivol respalda a Terrence Crawford como el mejor boxeador del mundo y no descarta o ve como una locura si quiere pelear contra Canelo. El campeón mundial de peso semipesado de la AMB Dimitri Vivol considera que Terrence Crawford es el mejor boxeador del mundo en la actualidad y que no es una locura para nada que quiere enfrentarse a Saúl Canelo Álvarez, el rey de las 168 libras. Vivol, quien venció a Canelo con facilidad en mayo de 2022 en una de las mayores sorpresas del año, dijo en una entrevista con Boxing Sim que respeta las categorías de peso pero que también respeta la ambición de Crawford, quien ha sido campeón indiscutido en dos divisiones y que busca nuevos retos. Vivol dijo, cuando entré a un gimnasio de boxeo la primera regla era respetar las categorías de peso, pero no sé qué va a comer Crawford comentó al ruso, quien solo peleó una vez en 2023, derrotando por decisión unánime a Lindum Arthur en diciembre. Vivol, con 22 victorias y 11 knockouts, reconoció que Crawford, quien tiene un récord de 40 con 31 knockouts y 0 derrotas, tendría que subir 3 divisiones para retar a Canelo, quien tiene un récord de 60 peleas, 2 derrotas, 2 empates y 39 knockouts, pero que eso no significa que sea imposible, él es el mejor peleador. Todo lo que está planeando no debería parecer una locura, si está pensando en eso, si está hablando de eso, significa que entonces es posible. Crawford y Canelo han expresado su interés en enfrentarse en los últimos meses, aunque no hay nada concreto al respecto. El mexicano firmó un acuerdo de 3 peleas con PBC, la segunda de las cual será contra el hermano más grande de los Charlo, Germal, el 5 de mayo en Las Vegas. Crawford, por su parte, está en busca de un nuevo rival tras noquear de una manera formidable a Errol Spence Jr. y determinar su contrato con Top Ram. B-Ball, mientras tanto, está enfocado en conseguir la oportunidad de convertirse en el campeón indiscutido de las 175 libras, y ya es más que un hecho el que enfrentará a Arthur Beterbiev en un año 2024 que promete ser mucho más explosivo que el 2023. Como muchos sabrán, Ted Yatlas, el reconocido entrenador y comentarista de boxeo, ha dado su opinión sobre el posible enfrentamiento entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, dos de los mejores libra por libra del mundo actualmente. Según Atlas, Crawford tiene dones especiales que le permiten ver cosas que nadie más puede ver en el ring y adaptarse a cualquier situación. Por eso, no lo descarta ante Canelo, aunque reconoce que sería una gran desventaja subir tres divisiones de peso para enfrentarlo. Atlas también elogió el carácter y la mente de Crawford, quien ha sido campeón indiscutido en dos categorías y busca nuevos retos, como anteriormente lo mencionamos. Algunos de sus puntos más fuertes son su versatilidad. Crawford puede pelear tanto en la guardia ortodoxa como en la zurda, lo que le permite una ventaja táctica y le permite adaptarse a diferentes estilos y situaciones. También puede cambiar el ritmo y la distancia de la pelea y sorprender a sus rivales con golpes inesperados. Su inteligencia. Crawford tiene una gran visión del ring y sabe leer a sus oponentes. Es capaz de anticipar sus movimientos, encontrar sus debilidades y explotarlas. También sabe ajustar su plan de pelea según el desarrollo del combate y aprovechar los momentos más claves. Su poder. Crawford tiene una buena pegada y ha noqueado a 31 de sus 40 rivales. Su mano derecha es especialmente peligrosa y puede terminar la pelea con un solo golpe. Además, tiene una buena defensa y una gran resistencia, lo que le permite aguantar los intercambios y los asaltos largos. Sin embargo, Crawford también tendría que enfrentar varios desafíos para vencer a Canelo, como los cuales son su peso. Crawford es un peso welter natural y tendría que subir al menos tres divisiones para enfrentar a Canelo, que es un peso supermediano consolidado. Eso implicaría una gran diferencia de tamaño, fuerza y resistencia que podría ser determinante en una pelea de alto nivel como esta. Su experiencia. Crawford ha dominado las divisiones de peso ligero y welter, pero no ha enfrentado a rivales de la talla de Canelo, que ha peleado con los mejores de su generación y ha ganado títulos en cuatro categorías diferentes. Canelo tiene más experiencia y más confianza en los grandes escenarios y sabe cómo manejar la presión y las expectativas. Un último punto podría ser su estilo. Canelo es un boxeador muy completo y equilibrado que combina técnica, velocidad, potencia y defensa. Es un maestro del contragolpe y tiene una gran variedad de recursos ofensivos. También tiene una excelente defensa de cintura y una gran capacidad de absorber los golpes. Su estilo podría neutralizar las ventajas de Crawford y obligarlo a salir de su zona de confort. En conclusión, Crawford tiene cualidades que le podrían permitir vencer a Canelo en un combate real, pero también tendría que superar muchos obstáculos y riesgos. Sería una pelea muy interesante y competitiva que pondría a prueba el talento y el coraje de ambos boxeadores. Pero para ti, hipotéticamente hablando, ¿hacia quién de estos dos excelentes peleadores le apostarías por la victoria?